Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Básicamente, tú puedes saber ya, resolver límites, resolver indeterminaciones, entender la intención de qué es un límite formalmente, y cuando entramos en el campo de lo que sería el análisis a una función matemática, en donde las funciones, independientemente de lo que sería para nosotros, el trazo, por así decirlo, la gráfica de la función, siempre vamos a tener, para cualquier valor de X, para cualquier valor de X que nosotros queramos, siempre vamos a tener, por así decirlo, puntos en nuestro eje X, y si esos valores de X pertenecen al dominio de la función, tú vas a poder trazar a esa curva rectas tangentes. Y yo te voy a poner un ejemplo que en tu vida siempre te ha pasado, y a partir de hoy, cada vez que tú estés en una calle, en una avenida, en una autopista, en una curva, vas a verle el queso a la tostada, porque en el fondo, el carro, el autobús, lo que tú tengas, al final es una recta tangente a la curva en un punto específico. Y ahí se arranca física. Cuando uno habla de física uno, cuando habla de física mecánica en cinemática, que uno habla de la velocidad, que es la recta tangente, la dirección de la velocidad depende de la trayectoria, entonces la tangente de la trayectoria, hay muchas cosas que están ahí conectadas, y esto de verdad empieza mi parte mega favorita de lo que es cálculo diferencial. O sea, para mí cálculo diferencial, esto es épico cuando tú lo terminas de comprender. Y yo quisiera que acá chequeáramos esto. Voy a poner aquí una imagen rapidito de una autopista. ¿Vas pendiente? Para que entiendas de qué estamos hablando. Una imagen de una autopista vista desde arriba. ¿Por qué? Porque con esto vas a flipar cuando te hable de derivada, te vas a flipar cuando te hable de continuidad, de derivabilidad, y nunca se te va a olvidar. Porque para eso estamos acá en Épsilon, para que lo que tú aprendas de pana se te quede aquí. No lo olvides porque lo conectas con algo que sabes que va a ser útil para ti y es palpable. Entonces venganse para acá conmigo. Mira esta autopista así bien cool, ¿no? Tenemos aquí una autopista así espectacular y yo quisiera que por favor tú te visualices como que montado en este carro que está acá. Vamos a poner mejor el color blanco. Buenas noches, Robert. Bienvenido. Por aquí saludos a Ledidi Piso Cake, Jeremy Rojas, Robert Pimentel también que escribieron. Atención acá en donde estoy colocando la flecha. Tú estás aquí montado en ese carro. Ok, tú estás montado en ese carro. Resulta que ese carro tiene una trayectoria. Mira, si nos vamos hacia atrás, ese carro al final tiene una trayectoria que es aquí en esta curva. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Qué es esta curva? Resulta que el carro no se dobla. ¿Tú has visto un carro doblarse? El carro no se dobla, ¿no? El carro al final, si es este el carro agarrando la curva, el carro siempre va a ser recto. Y mira que si yo quisiera saber hacia dónde apunta, cuál es la dirección, en el fondo estamos teniendo una recta tangente a la curva en ese punto en cuestión. Entonces, observa. Esa es la curva y vamos a ver lo siguiente. Al momento de que nosotros tengamos acá, en este punto donde está ese carro, si, ponte tú, ejemplo, tipo la fórmula 1, si el carro llega a perder el control, el carro sale disparado en la dirección. Mira, en la dirección en la que en ese momento está, sale disparado y se marchó, ¿sí o no? Sale para allá disparado. El carro, tú sueltas el volante, sueltas todo y va a buscar seguir en línea recta siempre, sale disparado en la dirección tangente a la curva en el punto. Entonces, mira que en el fondo estamos teniendo allí una tangencia. Mira, una recta tangente a la curva que sería para nosotros esta de acá. Pero si nos pensamos ahora en el carro rojito, observa por favor para que flipes y veas esto en un gráfico. En este carro rojo que estoy, ahí arriba pintando, en ese carro rojo, si la dirección sigue la trayectoria que estamos diciendo, la velocidad del pana, la velocidad del pana va en este sentido. Y esto para los que están viendo física 1 es clave. O sea, el pana ahí en ese punto, mira que no puedes hacer esto porque no estás montado realmente. Mira que en ese punto la velocidad es este trazo que yo estoy haciendo, que irías hacia acá. Que si el carro está más adelante, estando más adelante ya la velocidad va hacia acá y va montada sobre la curva. Pero mira que en el fondo, ahí estamos hablando de una recta que se llama tangente. Una recta tangente. Toca la curva en un punto en específico. Entonces aquí tú dices, bueno, brutal porque resulta que mientras que tú te estás moviendo, suponte que es esta curva que está aquí, en la que estoy trazando, en la autopista. Mientras que tú te estás moviendo, ok, vamos a ver si yo logro montarme aquí en la autopista así bien cool. Uh, mira, algo así. Mientras que tú te estás moviendo en la curva, en esta curva, dependiendo del punto donde tú te encuentres, la inclinación de la recta tangente va cambiando. Compadre, ahí está el golazo. Porque la inclinación de la recta tangente a la curva en el punto donde usted quiera, es lo que se conoce como la derivada. Porque la derivada, al final, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que usted le dé la ganda. Un punto X que puede valer lo que usted quiera. ¿Y para qué esto es importante? Porque cuando yo te voy a explicar ahorita continuidad y derivabilidad, si tú no sabes qué rayos es una derivada, cómo pretendemos nosotros entender cómo es todo el proceso. Te vas a seguir aprendiendo las cosas de memoria. Derivada por definición, límite cuando H tiende a cero de F de X más H menos F de X sobre H. Y vas a seguir haciendo las cosas de forma mecánica. Bueno, quiero que sepas que si es así, eres un robot. O sea, no estás razonando, no estás entendiendo, no estás interpretando nada. De lo que estás haciendo. Entonces, apaga la mano robótica un momentito. Razona, interpreta, y te vas a dar cuenta que es sencillo. Entonces, yo voy a buscar aquí, un momentito, una gráfica cualquiera. ¿Ok? Gráfica cualquiera para que veas lo que significa lo de la derivada. ¿Ok? Y veamos las condiciones de derivabilidad y de continuidad de una función. La que tú desees. ¿De acuerdo? Entonces, mira, voy a copiar esta imagen acá, vente para acá conmigo, vas a flipar con esto. Mira, de hecho, la ecuación es esta que está aquí abajo. X más 3 por X menos 1 al cuadrado. Es un polinomio que si lo desarrollas es de grado 3. A ver. Sí, de grado 3, solamente con dos raíces. ¿Ok? Dos raíces reales. Entonces, observa esto. Si tú, si tú te ubicas, por ejemplo, en este punto en cuestión, mira, lo voy a pintar de rojo. Si yo me ubico aquí, ¡pin! En ese puntito que está allá, la recta tangente a la curva sería algo así. Mira la inclinación, por favor, ya tú hablaste, ya tú viste inclinación. Buenas noches, Samuel, buenas noches, Marcela, buenas noches, todos los que están conectados ahorita. Tú ya viste lo de la inclinación. La pendiente es la inclinación de la recta. Y ahorita te voy a recordar unas cosas con respecto a la inclinación. Mira la inclinación que tiene. La inclinación que tiene no es la misma ni aquí ni a Pekín cuando tú te ubicas aquí en este otro punto. Entonces, mira que esa inclinación es para un valor entre menos 3 y menos 4. ¡pin! Este que está acá. Y esta otra inclinación que estoy colocando es aproximadamente para cuando x vale menos 1. Pero mira que ahí en ese caso, la recta tangente a la curva sería algo así. Esa es la inclinación que tendría nuestra recta, compadre. Y mira que son dos pendientes diferentes. Son dos pendientes distintas. Y la pendiente es la inclinación. De hecho, en este punto la pendiente es positiva y en este punto la pendiente es negativa porque en este primer puntito es subiendo y en este otro puntito la pendiente va bajando. ¿Ok? Entonces, dependiendo del punto donde tú quieras, la derivada es lo que estamos hablando de que es la inclinación. Ahora, si yo me ubico aquí, como estábamos ahorita, en esa recta, si yo quiero la pendiente de la recta, bueno, yo voy a ubicarme acá en un valor x arbitrario. ¿Te parece? Ese valor de x, ¡pin! Ahí está. Eso me va a generar a mí un valor en y. En este caso, en este ejemplo que estoy colocando, mira que sería un menos 5. O sea, para esa función arbitraria que yo estoy colocando, que es, puede ser cualquier expresión matemática, en este caso es x más 3 por x menos 1 elevado a la 2, cualquier cosa. Si yo coloco el valor x que es entre menos 3 y menos 4, el que yo quiera, mira que me da un resultado que es menos 5. O sea, en el fondo ese menos 5 que estoy teniendo yo acá, es lo que conocemos nosotros como f de x. ¿Verdad que sí? Ahora, se supone que cuando yo calculaba la pendiente de la recta, la pendiente de la recta era una variación en y, dividido sobre una variación en x. Entonces, ahí es donde viene esta belleza. Si la pendiente de la recta es la variación, ¿cuánto me muevo yo en y? Y dependiendo de cuánto me muevo yo en y, tomando en cuenta cuánto estoy moviéndome en x. O sea, la variación que hago yo en y, el delta, el delta al final en matemática significa variación, valor final menos un valor inicial, ¿y cuánto me muevo yo en x? Conocido en los bajos fondos como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Punto. Así de sencillo. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso es lo que nosotros conocemos en los bajos fondos en todo momento, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto al final es un valor en y, en y que yo me estoy moviendo. Entonces, ¿qué significa la pendiente? La pendiente, esa inclinación, lo que se está buscando es, moverte muy poquito en x, muy poquito en x, un diferencial, un valor muy pequeño en x, y medir esa diferencia entre y y x que tú estás teniendo. Entonces, ahí donde tú dices lo siguiente, ¿no? Esto, esto lo empezamos a conectar y, y se convierte en un golazo porque tú dices, no panasá, tú me estás queriendo decir a mí que al final derivada es calcular una pendiente como siempre lo hemos hecho para el primer parcial. Sí, lo que conoces como geometría analítica de la pendiente de la recta. Es esto, hijo, es esto. Entiende que es esto. Y si sabes pendiente de recta y si sabes calcular un límite y vas a saber derivar, y lo importante es que entiendas qué estamos haciendo allá. Es brutal. Entonces, ven acá. Si yo hago aquí un zoom, vacílate, vamos a hacer un zoom aquí, que es lo que me permite la pizarra digital. Pum, hago un zoom aquí violento. Observa esto, vamos a hacer un zoom aquí. Imagínate que yo me acerco full full aquí a la x. Viste, ahí hay un espacio. Pero viste que me hace, o sea, me estoy pegando pero bastante a la x. Con un valor muy pequeño, conocido como el delta en aquel entonces, es el límite por definición. Entonces, aquí tú dices, me voy a acercar a la x, donde la variación, o sea, la diferencia, esa diferencia del x con el otro valor, tienda a cero. O sea, tú lo que estás buscando entonces es, que aquí, mira, si yo me muevo acá, vamos a bajar aquí en y. Mira, vamos a bajar aquí en y. Me voy a dar aquí un puntito en y en la gráfica, que nosotros si nos vamos ahora al eje y, esto básicamente, mira, me voy a mover hacia la izquierda, aquí, me voy a dar un valor de la función también. Voy a quitar ahora el zoom. Mira, mira, mira para que entiendas qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Lo que yo estoy moviendo allí, es ver cómo es una recta tangente la curva, en ese punto en específico, lo que estamos buscando es, ¿cuánto estoy variando yo en x y cuánto estoy variando yo en y? Entonces, a esa variación es la que se le llama h. ¿Por qué? Porque al final es un x2 menos x1, tigre, o sea, al final lo que tú estás teniendo acá, mira, es un x2 y aquí un x1, y la variación es x2 menos x1, que es esa distancia para calcular la pendiente. Porque como es una recta tangente, te tienes que acercar full al punto. Entonces, ahí tú dices, bueno, entonces, esa variación de x, es la que vamos a llamar h. Pero esa variación de x, al final es x2 menos x1. ¿Y quién sería este? Pues el valor es, si esto es f de x, el otro sería f de x más h. Porque yo me estoy moviendo, ¿hacia dónde? Antes tenía x, ahora tengo x más h. Me mueve ese pedacito. Entonces, por eso, ahora en y, tú lo que estás teniendo es f de x más h en ese caso. Y tú dices, ok, o sea, tú lo que me estás careando es, será mi querido hermano, hermana que me estás escuchando, es que, al final la pendiente es esto. Y según eso, según eso, si esa es la pendiente, vamos a mover para acá, el nombre de la función, vamos a ponerla por aquí, eso no es todo allá arriba. ¿Eso qué? ¿Eso qué quiere decir entonces? Si acá, ahí ya va, un segundito que lo hice al revés, ahí, eso sí, ahora sí, déjame mover este para acá arribita, y este ahora sí, lo voy a colocar por aquí. O sea, la pendiente, en el fondo, es, eh, lo que pasa en y, la diferencia, y2 menos y1, entonces eso sería, la función en x más h, menos, porque es una variación, es cuánto te mueves tú en y, es decir, que tú te estás moviendo, va a pintarlo de rojo, mira el eje y acá, es esa separación, que va entre esos dos puntos, y tú dices, bueno, entonces esa distancia, para nosotros en y, es lo mismo de la pendiente, y2 menos y1, f de x más h, menos el y1, que es f de x, y eso se divide, entre la diferencia, ok, entre la diferencia, y tú dices, pana, eso se divide entre la diferencia, de x2 menos x1, ok, pero x2 menos x1, ¿quién es? La variación de x, y quién carajo es la variación de x, papi, y h, h es lo que estamos diciendo, que es la variación de x, ok, esta es la pendiente, de esa recta, en ese punto, arbitrario, y donde tú dices, bueno, pero yo quiero, escucha, que golazo, yo quiero, espérate un pelo, yo quiero de pana, que, sea, lo más cerquita posible, al valor de x, que yo tengo, entonces me tengo que pegar, lo más posible, para poder, ubicarme, lo más cerquita posible, h tiene que tender a cero, para que h, se acerque, lo más posible, al valor de x, que yo quiero de la función, entonces, si yo quiero la derivada, en ese punto x, yo me tengo que pegar, lo más posible, de x, y por eso, es que h, tiende a cero, en este pelo, me perdonan la palabra, pero es parte de la emoción, es decir, que la pendiente, de la recta, m, que yo tengo, a la función, en cualquier punto x, que yo quiera, por eso, es el límite, ahora, cuando esa h, tiende a cero, ¿de quién? De esto, que es la definición formal, de qué rayo, es la pendiente, de una recta, y por eso, es que nace esto, y por eso, es que esto, lo necesitas, cuando vas a calcular, derivabilidad, la gente, bueno, ¿qué es derivabilidad? pana, no tengo ni idea, no, tú no puedes ponerte a calcular, continuidad y derivabilidad, y hacer cosas derivadas, por definición, si no entiendes, de dónde salen las cosas, tú, cuando comprendes, de dónde vienen las cosas, hacia dónde va, por qué se hace así, qué significa, cada una de las vainas, créeme, que tú, aquí, engranas todo, es un match, es un engranaje así, perfecto, pum, y eso, no se olvide. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.